La Peña La que más altares tiene, es la Virgen del Pilar, la que más altares tiene, que no hay pecho hará con él, que en su fondo no la lleve, que en su fondo no la lleve es la Virgen del Pilar. La Peña 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 Música Y no sepa qué es llorar ¿Quién presuma de valiente? Y no sepa qué es llorar Tiene que escuchar la jota Al otro lado del mar Al otro lado del mar ¿Quién presuma de valiente? ¿Quién presuma de valiente? Música Que te tendrás que bajar Llamas de no coger uvas Después de sexto zola Después de sexto zola ¿Quién presuma de valiente? ¿Quién presuma de valiente? ¿Quién presuma de valiente? A mis viejos olivares A la alba voy a la oliva A mis viejos olivares Y me lavo con rosada Como lo hacían mis padres Como lo hacían mis padres A la alba voy a la oliva Música Y bandurrias y guitarras Y ahora buenos roncadores Y bandurrias y guitarras Y ahora esta jota mía Porque la ronca se acababa Porque la ronca se acababa Y ahora buenos roncadores